Hoy le tengo una broma muy pesada a Kimberly Loaiza Conseguí por medio de mis contactos a unas personas que vuelan globos aerostáticos Eso quiere decir que esas personitas que controlan el globo a la perfección Pueden hacer que el globo aerostático se descontrole Pueden hacer que el globo de giros, que el globo tambalee Van a actuar junto conmigo para que la lindura mayor piense que estamos a punto de morir Él es el que va a pilotear este globo aerostático ¿Ya tiene experiencia en esto? Sí, es su primer vuelo ¡Guerrazo! Ya, ya nos estamos elevando ¡Adiós! Estoy indo para abajo, me estoy indo para abajo Ayúdame, porfa, necesito todos abajo de mí Por favor, necesito que ustedes bajen No, cómeme, ¿por qué? Apago el fuego, no tengo más fuego Todo bien, todo bien, mi amor No te asustes No va a estar bien, no te asustes, no te asustes Si esto queda grabado, podemos desigilar con nuestros hijos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Guau! Aquí sí puedo gritar ¡Vas a sufrir! Familia, en el video de hoy me voy a cobrar una de tantas que me ha hecho la lindura mayor Así es Hoy le tengo una broma muy pesada a Kimberly Loaiza La que patrona y la que soportes ¡Guau! Se siente bien Lo siento en mi piel Siento que corre por mis venas ¡Vas a parar! ¡Vas a sufrir! Lo siento familia, la tengo que hacer sufrir Hoy le toca Y no me voy a tocar el corazón porque se lo merece Ustedes saben que se lo merece Y por favor, no quiero cristalitos en este video No quiero que se estén tentando el corazón por ella Porque si ya se les olvidó todo lo que ella me ha hecho a mí Aquí le voy a refrescar la memoria ¡Soy un marazón! Es nuestro aniversario Y no creo que sospeche que le estoy haciendo una broma en el día de nuestro aniversario Amor, no ¡Amor! ¿Qué? Vamos a hacer una broma este día Amor, es que es el momento perfecto Hoy le voy a rayar el bolivet a Jelly Pantoja con pintura permanente ¡Una, dos, tres! ¡Anafesia! ¡No mames, no mames! ¡Lima! Hoy le haré una ¿Querés como una otra broma, Juan? Voy a aprovechar para romperle una total escena de celos Hoy fingiré que se me rompe las cosas ¡Ay! Hoy vengo nuevamente con una broma para Juanito En esta broma voy a elegir Sí, sí Mi amor, yo no te voy a hacer bromas Tengo planeado hacer una broma para JD Y creo que después de esta broma Juan me va a pedir el divorcio Después de terminar el video que se hizo en el vlog y se lo hizo en la boca del director del video Yo te lo mandé Juanito, no pongas las cosas, si no mejor no hacemos nada No, el director no está para eso Te lo voy a decir, si voy a poner el bravo Bueno familia, les explicaré rápidamente de qué trata esta broma Como saben, Kimberly y yo tenemos un par de criaturas Tenemos una familia Y desde que tenemos a esas mini versiones de nosotros Nuestras citas románticas han quedado en el olvido Últimamente estamos tratando de darnos más tiempo en pareja Es por eso que hoy voy a aprovechar una de esas citas que nos estamos dando sin hijos Para llevarla a un globo aerostático Lastimosamente esta no será una buena experiencia para la lindura mayor ¿Por qué? Pues porque conseguí por medio de mis contactos A unas personas que vuelan globos aerostáticos Y les pedí ir con mi chica a un vuelo en globo aerostático Bien romántico y todo Pero, ojo aquí Les dije que por favor necesitaba que fuera una mala experiencia para ella Eso quiere decir que esas personitas que controlan el globo a la perfección Van a hacer que Kimberly se haga en los calzones Así es Hoy van a conocer la popó de Kimberly Loaiza Esas personas pueden hacer que el globo aerostático se descontrole Pueden hacer que el globo de giros Que el globo tambalee Que el globo se aviente un mortal Que el globo... Estalle Se caiga Pero si pueden hacer todo eso Se los juro Ellos pueden controlarlo para que se mueva Y ellos van a actuar junto conmigo Para que la lindura mayor piense Estamos en punto de muerte Yo sé que es una broma muy fuerte Considerando que la lindura mayor le teme a todo ese tipo de cosas A ella le da miedo hasta subirse al avión Ahora imagínense en un globo aerostático Que todo puede pasar Ay Dios mío Tengo que confesarlo que hasta yo tengo miedo Pero tengo que ser valiente Tengo que ser guerrero Porque tiene que sufrir la lindura mayor Oigan La lindura mayor sabe que voy a grabar el día de hoy Porque le dije que quería grabar un vlog De esta bonita experiencia Ya que es nuestra primera vez subiéndonos a un globo aerostático juntos Así que en estos momentos ustedes me van a acompañar al cuarto Para despertarla Cambiarnos E irnos ya porque se nos está haciendo tarde Así que Vamos En estos momentos son las 6 de la mañana Por eso es que ni siquiera ha salido el sol Por eso es que todos están dormidos Solo yo me levanté temprano Porque solo yo sé lo que voy a hacer el día de hoy Bueno también El team ya sabe Pero bueno Vamos a hacer esto rápido Porque se nos va el globo Todos dormiditos Porque se nos va a ir a estar lo論ings Y nos va a ir a deseh Por eso esrating Vamos a ver Chau Parece una bebé Ya ni Juanito Niña, solo va a ser tarde Hay que cambiarnos Vamos pa' Bueno, vamos a cambiar Listo Digan, pues entra relevo Para cuidar a nuestros peques Nos tienes que ayudar, hija Vayan, hacen otro chamaco Vayan, dime entonces Vas al cuarto de los gritos Adiós Cuidados, chicos Bueno, vámonos ¿Estás lista? Tengo miedo Sí, estoy lista Una, dos, tres Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén súper, súper bien Mi nombre es Juan de Dios Pantoja Y bienvenidos a un nuevo video ¡Familia! Oigan ¡Familia! Hoy les tengo un videazo Hoy tengo de invitada a la lindura mayor Mi patrona y su voz Seguramente se han de estar preguntando ¿Por qué la desperté? ¿Por qué me despertó? Pues resulta que hoy tenemos cita en pareja Es sábado de cita Va a tener final feliz Pero ese no lo pueden ver ustedes Eso que amo Oigan, pues el día de hoy llevo a la lindura mayor a un vuelo en globo aerostático Por primera vez la señorita se va a subir a un globo aerostático Por primera vez Es mi primera vez el día de hoy Y quiero que sepan que ya habíamos tenido una oportunidad para subirnos juntos Pero le dio miedo y no quiso Pero ya me animé La convencí porque le conté mi experiencia Sí, él me dijo como que sí, todo está bien relajado, no se siente nada Nomás se ve bonito Pues bueno, hagámoslo entonces ¿Pero qué sientes? Un poco de nervios, no puedo dormir muy bien No, sí es real Tengo un poco de nervios, pero yo siento que todo va a salir bien, obviamente Confío en ti En que todo va a salir bien Qué linda Bueno, ya lo saben, ya lo sabes Ya lo sé Este es un recorrido largo Así que sigan viendo Familia, hemos llegado al lugar de los hechos No sé qué sentir Tranquila, todo va a estar bien Lo vas a disfrutar, te va a gustar Así es Confía en mí Perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! Vean esto familia Un globo aerostático Mucho globo volando ¿Estás lista? Vengan acá Él es el que va a pilotear este globo aerostático ¿Quién va a pilotear este globo aerostático? ¡No cuida, no cuida! ¡Tan que sí! Tenemos una familia Tenemos que regresar sanos y salvos de casa Sí, por favor Si los chicos me necesitan ¿Ya tiene experiencia en esto? Sí A ver, espera Ese suspiro como que... Sí, más o menos ¿Es su primer vuelo? ¡No! Es la primera vez que va a pilotear un globo aerostático Pero vamos a confiar en él porque tiene cara de que es un piloto Oigan, vean esto Vamos a adentrarnos en este globo aerostático No puedes ver, esto está gigante de verdad ¡Wow! O sea, real, estamos dentro de un globo aerostático Chequen lo grande que es Oiga, esto es tela Estela, ¿verdad? Estela Es un nylon, se llama nylon hipstop Que no se abre cuando se rompe Si prende fuego, solo dejiste donde está No se propague Pero obvio, se hace un pozo y se va al aire Y nos caemos y nos matamos, ¿verdad? Más o menos ¡Ay, no! ¡Ya basta! No se puede hacer un rollo de dos metros cuadrados No tenemos problema Estoy viendo algo por acá Chequen esto, amigos Por acá hay un parche Vamos a confiar en que no pasa nada Esto es parte del show Por favor, no mire esa parte Vamos para allá Esta parte se omite Esta parte no Ok, no miremos esta parte Ok, voy a confiar en ti Yo sí, yo sí No sé si es la decisión correcta Te va a gustar, mi amor Es nuestro momento Es nuestra cita romántica Disfrutala Ok Hagámoslo ya, por favor Vamos, vamos ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Siento que estoy en un concierto de Ramstein Los conciertos de Ramstein son iguales ¡Wow! Ven amor, ven, corre, corre ¡Vean, vean, vean! Vean como se está levantando ¡Wow! Y es que les voy a explicar algo A ver, explícame a mí también Un globo aerostático No tiene como un motor No tiene una dirección Incluso donde despega No aterriza Porque no tiene como un control exacto A mí me lo explicaron la vez que yo fui Ellos se mueven por las corrientes de viento Si me explico Cuando están más arriba A lo mejor una corriente va hacia la izquierda Se bajan un poquito Una corriente va hacia la derecha Pero ellos no pueden ni siquiera Subir o bajar Ellos simplemente Echan más fuego O le bajan Y así lo van controlando Ellos no más pueden subir y bajar Y lo demás lo hace el viento ¿Qué? Espero que no pase un tornado Por al lado de nosotros Y nos dé un par de vueltas Ay amor ya Eso no se ve nada seguro Yo mejor me retiro No si estás seguro Hay muchas personas ahí Pero todas se van a quedar aquí Vean que bonito se ve este lugar Tantos globos aerostáticos Aquí están cerca las pirámides La pirámide del sol La pirámide de la luna Aquí están las pirámides Seguramente ahorita las vamos a ver Desde el globo aerostático Y pues bueno Yo sigo en shock Estoy en shock todavía ¿Qué ha pasado? A ver cuéntenme ¿No ha pasado algún accidente de esto? ¿Cuántas personas se matan al día en esto? ¿Como unas 100? Ninguna Ninguna No mentira Es muy seguro Es muy seguro Es una aeronave segura Todo está bien Es de las más seguras ¿Es de las más seguras? Sí ¡Wow! ¿Del mundo? Así es Es la más segura Un aplauso por eso Un aplauso ¡Bien! ¡Bien! Vamos a regresar Sanos y salvos Todo va a estar bien Tú me dices Capitán ¿Cuándo quieres que me suba? Estoy aquí a la orden Llegó el momento Señorita ¡Métase! Oigan pues ya Estamos en la canasta Literalmente es una canasta Me siento como una fruta Una fruta Una fruta fucosa Un mango Soy un mango chupado Ya mi amigo Está echando más gas Para que esto se eleve ¿Y qué pasa si nos quedamos sin gas? Si nos quedamos sin gas Simplemente morimos Y ya Está normal Ok Dejemos de pensar tan negativo Hay que disfrutar esto Bueno ok Buenos días a todos Mi nombre es Guto Mucho gusto Guto Mucho gusto Vamos a hablar de 30 a 45 minutos Ok Depende del viento y la dirección Ok Cuando vamos a aterrizar Yo voy a avisar Y cuando aterrizamos Se queden adentro del globo Ok Solo salen cuando yo O mi tripulación les diga Ok Muy bien ¿Es la primera vez? La mía Si de él no Yo ya lo había hecho hace un par de años Ah perfecto Porque tú me puedes ayudar Porque es mi primera vez hoy Lo único que me dijeron Es que esto sube Y la colita baja Ah ok No te preocupes Pasé la noche en YouTube Viviendo No Ah ok No pues eso es muy confiable De verdad YouTube es muy confiable Nosotros somos creadores de YouTube Perfecto Estamos en las mismas Somos YouTubers Así es Pero no sé si podría Bueno está bien Vamos Guerra Ya nos estamos elevando Adiós Oigan pues ya literalmente estamos volando Wow ¿Cómo se siente? No se mueve Se siente tranquilo hasta Ahorita Bueno si se mueve Ya no estamos en el mismo lugar Lo estamos viendo Pero no se mueve esto así como que Loto Oigan pues no sé si debemos de confiar en una persona que aprendió a pilotear esto justo ayer en la noche Y en YouTube Pero bueno es un buen plan Confiar tu vida a una persona que apenas va aprendiendo a volar un globo aerostático es una buena opción No se crean está bromeando Él sí tiene toda la experiencia Ah bueno Yo sí me la creí un poco Oigan wow Estamos volando Ya estamos Ay 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 En las alturas Por Dios Por Dios Se ve muy lindo esto Se ve muy lindo Ahí están las pirámides Esta es la del sol Y esta es la de la luna Wow Que belleza Justo Eso que ven ahí Es donde estábamos Nosotros ahorita nos metimos ahí Salud ¿Estás bien? Estoy bien Gracias Puedo escalar bro Ay no Puedo escalar Puedo pilotear Si quieres mira A ver yo voy a pilotear esto bro Amor y si la hace más Si le dan nada más subimos Solamente subimos Y entramos a una corriente quizá Agresiva La cual nos puede descontrolar tanto Que puede terminar Nos vamos al espacio Rompiendo el globo aerostático Ahí hay un globo aerostático Que va a aterrizar arriba de las casas Literalmente Vean Ay oh my god Va a aterrizar en el No 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 creo Porque le pone más gas Y se levanta más Pero vean vean Pareciera que sí O sea ¿De dónde va a aterrizar? Está subiendo ahora Es lo que te decía Como esto se maneja Por las corrientes de viento Las corrientes de viento Pues no son exactas Todo el tiempo Entonces Es probable Que donde despegues No aterrices Bueno No es que sea probable Es que No aterriza donde esté 99% De los vuelos Siempre aterrizamos En otro lado O sea Todo el tiempo Se aterriza en otro lado Pero Esta área Está muy despejada Es especial para esto No si es Porque hay mucho terreno Si se pueden dar cuenta No hay cables No hay postes No hay mucho peligro Ok bueno Estamos seguros Y de verdad Se siente muy tranquilo ¿Se siente tranquilo? Estoy a gusto No pensé que lo pudiera disfrutar tanto Pensé que iba a ser más nervioso Se siente rico Se ve bonito La vista es hermosa Es muy linda Como tú Mentira Miren ese globo está feliz Tú haces globos ¿Tú haces globos? Este yo hice El de los corazones El de los corazones El rojito El blanquito Wow Y también aprendiste en YouTube Para hacerlos Venga pues estamos bajando No sé Aquí se ven los calzones De mi tía Colgados ahí Pero que bien Se siente rico Se siente bien Y no hace nada de frío No 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 Está tranquilo el viento Y todo De verdad todo muy bien Más arriba Como aquí el globo Si está un poquito jato Pero es bueno Hombre Ese amigo está casi Llegando a la estrella Ese globo está lejísimo Vamos allá Vamos allá No no me gusta nada Si vamos vamos Lo más alto que pueda Tú dale Mi buto O como Buto Buto Ah buto Es que allá en Mazatlán Había un personaje En pan descanse Que le decían el buto Por eso cuando me dijiste tu nombre Me acordé del buto Te resultó muy familiar Yo soy brasileño Entonces todos Augusto y Gustavo Se apodan buto Yo soy Carlos Augusto Ah Brasileño como tú Brasileño este El que usas para sostener Así él lo sostiene En esto Sí Él no sostiene En el globo aerostático Y el brasileño de ella Le sostiene Los globos Mini aerostáticos Chiste local Chiste local Oigan esos globos Parece que van a chocar Van a chocar ¿Qué pasa? Sí, sí Están tocando Están tocando Sí, están tocando Pero no pasa nada ¿Verdad? Globo con globo La canastilla con globo La canastilla puede romper el globo Ahí sí Globo con globo Nace otro globo Globo con globo Nace otro globo Nace otro globo Así es Como yo con ella Sí, sí, me explico Qué bien se siente De verdad O sea, esta sensación Es buena Yo se lo recomiendo Es una experiencia Que sin duda Tienes que hacer en tu vida Porque paz y tranquilidad Está muy bonito De verdad Pero es una buena cita ¿No? ¿No te ha gustado? Una linda cita Siento que Podemos hacer este momento Más romántico Si nos damos un beso Estamos a las alturas Estamos en un globo aerostático Me tienes a mí Ay, Dios Tengo los labios resecos Pero me los puedes poner jugosos Momento romántico En 3, 2, 1 Sí Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí Mi dedo, mi dedo Se quebró Mi dedo Se quebró Mi dedo Ay, no, ahora sí ya tengo miedo Aquí sí ya no está tranquilo para mí Aquí ya está alto para que vean Y qué rápido se elevó Y cómo baja Simplemente deja de ponerle gas Y ya empieza a bajar solito Y pues así es Entra oxígeno Y esto va bajando Por la ley de gravedad de Indura Mayor Hay una ley Que se descubrió hace muchos años, mi amor En la cual te explican Que hay una gravedad Luis, Luis, ¿me escucha? Claro Te escucho, te escucho ¿Dónde estás, Luis? ¿Dónde estás, Luis? Necesito tú Abajo de mí Abajo de mí Se me apagó el fuego Me estoy yendo para abajo Me estoy yendo para abajo Ayúdame, por favor Necesito todos abajo de mí Por favor, necesito que ustedes bajen No, por favor ¿Por qué está apagado? Apago el fuego No tengo más fuego No, ¿en serio? Por favor, abajo de mí Necesito tú abajo de mí Pero, ¿qué pasa? Estoy bajando muy fuerte Muy fuerte Necesito que ustedes bájense Y segúrense, por favor No llenaron los tanques Y estoy sin gas aquí Me acabó todo ¿Cómo no? ¿No hay gas? ¿Pero de qué sirve? No, ¿cómo voy? Está tranquilo No tengo ¿Cómo está tranquilo? Me estoy bajando Mira el globo Como está todo doblado Ay, sí se está doblando Cabrón Espérate, espérate Y no prende No prende No, no Si necesito a ustedes No me interesa Que te pase por todos los topes Necesito tú abajo de mí Segúrense, por favor No, ¿cómo nos agarramos de aquí? Sí, solo se agaje Y no prende No prende Necesito a ustedes, por favor Tranquila, tranquila, tranquila Tranquilos, tranquilos Voy a intentar hacer de todo aquí De verdad Todo bien, todo bien No te asustes No, va a estar bien No te asustes No te asustes No llores Tranquila No te veo No te veo ¿Dónde estás? Abajo de mí Te necesito, por favor Ay, no ¿Qué? ¿Qué amo? ¿Qué amo? Ya estoy llegando a casa en el piso ¿Ya? ¿Y ustedes no están abajo de mí? No, no dejen de grabar Para que esto se... Amor Quede... No sé, no sé Ya, ya te veo Ya te veo Aquí no interesa Aquí abajo de mí Te necesito No sé qué va a pasar Pero estamos bajando muy rápido Si esto queda grabado Podemos decirle algo a nuestros hijos No, galleta Quima, Juanito Los amamos mucho Perdónennos Tranquilos, tranquilos, por favor Todo el cielo es de todo De verdad No te preocupes Pensamos que era buena idea Y nos sigamos atrás Cuórtense bien Sean buenos niños Nosotros... No le dan nada aquí No le dan nada aquí Se está moviendo Se está moviendo Kim, se está moviendo mucho Tranquila, tranquila Pero no cae tan fuerte, ¿o sí? No, sí va a caer Estoy haciendo el posible Pero no cae tan fuerte, de verdad Sí, sí, sí Nos vamos a golpear, Kimberly Probablemente... Vamos a morir, Kimberly No Sí, Kimberly, sí Mira, asómate Ay, nos están grabando ¿Por qué? Ay, ¿quién tiene? No, 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 no quiero Mira, mira Ay, cague De verdad Amor, no, en serio Vamos a caer ahí No sé qué hacer Agáchate, gallo Ya, ya, estamos Sí, por favor Agárrate, agárrate Ya, ya, vamos a... Tranquila, tranquila Amor, ya, por favor Dime que es una broma No Ay, sí, yo voy a mover el globo Ay, no Venga Ay Dile algo a nuestros hijos Despídete Los amamos, los amamos mucho No puedo creer que esto sea verdad Es en serio Me siento mal Dios mío Ya vamos a caer Agárrate, agárrate, agárrate Ya, ya, ya Ya te dije que no hubiéramos hecho esto Yo sabía que no lo tenemos que haber hecho Yo no quería hacerlo Es una oración de las que hacías en la iglesia Por favor, ayúdanos, por favor Queremos llegar conmigo a nuestra casa, por favor, te lo pido Amén Ya, ya, nos estamos viendo tanto Parece que... Sí vamos a sobrevivir, parece ¿Qué? ¿Unos árboles? Que vamos a chocar Vamos a chocar con unos árboles No, 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 no No, no, no Perdón Dios, por favor Ay Ay, se escucha Sí, sí Chocamos tranquilo, estamos llegando sigúrese, sigúrese sigamos no, 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 se me apagó todo amor, te tengo que decir algo es una broma es una broma todo estaba planeado amor, el aparte de saber volar globos, es buen actor amor, tranquila siento que me voy a desmayar de verdad ven, tranquila, no es verdad, porque no es una broma todo pasó, todo perfecto nosotros estamos balanzando casi me muero, si no me mataba esto me iba a matar un infarto del corazón tranquila, tranquila, me la debe me la debía, me la debía amigo, no me hagas eres un crack muchas gracias, no de nada viene de la Rosa de Guadalupe seguro, seguro ahí tomo clases quiero que lo sepan si te volvieras a subir, se siente bien pero sin estas bromitas excelente y perdoname, espero que lo mereces y voy por mas familia, pues esto ha sido todo por el video de hoy, espero que este video les haya gustado muchísimo, y si fue así ya saben como demostrarlo dejando su bonito dislike te invito a que te suscribas a este canal me gustaría que fueras parte de esta bonita familia que tanto amo por allá abajo hay un botón rojo que dice suscribirse, te picas ahí y te suscribes nuestras redes sociales van a aparecer aquí y bueno pues ya, nos vemos hasta la próxima chau